hola sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy jugaremos en la tragamonedas el rey pirata y estamos jugando con 600 pesos amigos vamos a ver si nos alcanza a ir bien planeo rifarme con una apuesta grande pero pues todo va a depender de qué tanto estén cayendo los premios este vamos a jugar con sólo unos cuantos pero si me quiero aventar unas cuantas vueltecitas apostando a todos por 10 a ver igual a veces cuando si están dando premios de volada se ve y este puedes llevarte las buenas no no puedes llevarte un vaciador pero pues si te puedes salir de nada son 600 pesos algo que vamos a recalcar es que por ejemplo el cero que está aquí amigos que se alcanza a ver un poco tenue también cuenta por ahí este creo que se confunden porque la verdad si está mal ames pero este así que dejar el día de hoy voy a arriesgarme de una vez porque no veo tantos resultados aquí o sale aquí por 10 que la por 15 de una vez las cosas pasan por algo dijeron compa por ahí entonces este vamos a ay 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 apostado por 15 a lo mejor y nos cae primera vueltecita se están perdiendo completamente ni siquiera este nos dio este los premios bajitos ya nos recupera el 7 es una apuesta alta así que hay que tener sumo cuidado vamos a darle dale que esa me la regreso vamos al lado amarillo vamos a darle que esa manera que me había emocionado ya vamos tenemos esta y dos vueltecitas más una apuesta de 140 si es algo con lo que batallar un poco se está viendo de cerca la derrota así me la dio ya no se puede aumentar a su mecha me salvó de último momento me cae lado amarillo y nos recuperamos tenemos de hecho ganado 85 pesos la verdad que se esperaba un poco más de esta apuesta pero si se dieron cuenta muy rápido estuvimos a punto de sucumbir a lo mejor el secreto del 10 de ganar el día de hoy es con dobles ahí está buena papá me hace subir bastante lado amarillo ya nos dimos cuenta de que lado está cayendo del lado amarillito subimos hasta los mil ganando 400 pesos ahora si es momento de brillar el lado amarillo el lado amarillo era que estaban cayendo los remates y no ni modo hay veces que no pero con que me recupero me conformo mira la manzanita no se alcanza a ver pero cayó ahí vamos vamos y yo que pensaba la neta este subir un poco más la apuesta pero si considero que está difícil la cosa el día de hoy buena no más con que nos caigan este imagínense un pirata que nos suelte los tres premios grandes o con vendría los tres premios pequeños no sé ay 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 mira buen amigo cuando trae suerte trae suerte nos alcanza a caer el pirata que está aquí y ésta siempre te dobla la apuesta vamos vamos otra vez fíjense de pasar a tener una vuelta y ganar doblando ya hemos ganado 600 pesos se sigue arriesgando pero ya los teníamos en la bolsa a ver que sale voy a arriesgarme por un este por un doblez por cinco amigos a ver si nos llega a caer vamos a pasar de lanza le avanzó mucho deberíamos contar cuántos son los los saltos que da y por qué a veces da menos saltos y a veces da más consideré que hace rato si íbamos de gana en esa ni modo me tengo que arriesgar mínimo con 100 pesos no se pasó igual que hace rato faul me cae buena papá ya van dos ocasiones que tenemos los 600 pesos de ventaja vamos a dejar pasar un poco los dobles fíjense no me acordaba de la sandía no la tengo apostada pero por ejemplo la mayor no ha caído ninguna vez ay 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 dan ganas de subir más la apuesta para que de una vez se decida y no andarle con rodeos me cae ya se brinca por mucho amigos jajaja su mecha nos puede dar una sorpresa al final de cuentas asume chame asume chame asume chame temes pequeños 900 baros asume chame asume chame ay 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 ya con ésta tomamos una excelente ventaja hay que rematarlo nomás papá es que se está pasando mucho amigos ese es el detalle si no me cae que si lo hubiéramos rematado de hace rato tenemos 1500 y es un por ejemplo son 900 pesos de ganancia a ver vamos a darle ay 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 o me arriesgo amigos me arriesgo a una mega apuesta ahora si te avanza en muchos ciclos mira aquí se cortó en el devorado que tramposa me cae pinta bien ahí está así humecha lado azul me retiro íbamos por él por el final pero no me quise arriesgar mucho me hubiera arriesgado amigos me había arriesgado la neta fíjense por eso mejor hay que hacer las cosas cuando se debe la neta si me lo había arriesgado pero ahora que tal me lo llevaba no queda más que arrepentirse ahí está papá pirata ya chingamos con este premio 750 pesos ya nos llevamos un buen juego un buen vaciador este tenemos en la bolsa 800 pesos 1800 tenemos 1200 de ganancia son muy buenos pero me voy a volver a arriesgar vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos por ese bonus de los dobles dale dale que esa ay 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 me estoy arriesgando y es algo imprudente claramente me está pegando bien machín mira vamos a arriesgar el que no arriesga no gana a su mecha no me equivoqué a su mecha me lo dio amigos lado azul ay 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 mendi la cereza ha caído muchas veces a su mecha ahora si amigos con esta nos podemos ir bien a gusto al final si cayó un premier son nos alcanza a caer el número 7 ganamos prácticamente 200 pesos más 1400 ya con esto me conformo no le seguimos al más porque ya ganamos nos ahorran 65 pesos vamos a echárselas por 5 a ver si nos cae el piratita pero ya hasta aquí le dejamos a lo mejor fue una arriesgada innecesaria pero si me la quería rifar vamos a jugar este doblez ves le avanza bastante vamos a jugar una última vueltecita cualquier premio no nos da 15 nos da 10 ahora si vamonos porque aquí espantan es un premio bueno no es el mejor pero nos alcanzamos a librar a lo último así que nos vemos adios amigos no la neta me voy a arriesgar me voy a arriesgar con los 6 premios vamos a ver ganamos 100 pesitos más perdimos vale que eso me cae que me fui con las ganas de ese pirata amigos vale que eso vámonos si el que no arriesga no gana amigos lado amarillo yo sabía que me iba a caer un doblez porque habíamos perdido muchos han sido pocos los que nos han dado y ahora si nos retiramos contentos vamos a apostar los 95 nada más que sobran dos quinientos a los mil novecientos de ganancia mira 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 la nada más lado azul ya es algo extra pero se pasó por mucho mira si me lo dio este va más rápido y es el que me va a quitar nos vamos a un bonus lado azul vamos a uno de un bonus sume valió que eso a una nos quedamos de un bonus fallamos la última le quise dar de ese lado porque todos los juegos me los había dado de ese del lado derecho del lado amarillo vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar a ver si nos lo llevamos vamos a cambiar el azul nos la regamos vale adiós amigos adiós amigos vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar